Una nación que llega a los 360 grados 5, 4, 3 Así poquito a poco, empezamos la marcha Bienvenidos a decir la maquinita potente y frente 5, 4, 3 Así poquito a poco, empezamos la marcha Bienvenidos a decir la maquinita potente, diferente y emocionante Asientos que giran 360 grados y la máxima adrenalina Así poquito a poco, empezamos la marcha ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos valientes? Y mira cómo se mueve la maquinita potente, diferente y emocionante Nos vamos preparando porque vamos a dar la vuelta entera a los 360 grados Y mira, 20, 2, 1 Vamos, vamos, premia Ahora sí, vamos, premia Y ahora viene lo bueno, viene el tiro de dos Tres, dos, uno Tres, dos, uno Vamos, premia Vamos, premia La maquinita potente, rotativa La caja Segurita con parrubas y quilla Tome Tres, dos, uno Tres, dos, tres Quilla Número 1 Vva Bogaj macbola Pérez Dedicona El ớll Fija peso II Viva Tres Lo Vas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!